bueno y tenemos aquí lo que es un nuevo vídeo donde vamos a explicarle paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo como este dispositivo está totalmente bloqueado lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a hacer es formatear lo primero estamos de dispositivo totalmente formateado también sin cuenta de google tenerlo todo restablecido vamos a presionar lo que es el botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo bueno vamos a esperar que el dispositivo reinicie tocamos la pantalla cuando ya el dispositivo reinicia por completo vamos a soltar botón de volumen abajo sostenemos de volumen arriba al mismo tiempo si el dispositivo se apaga nuevamente y se apaga y se prende entonces cuando inicie soltamos el botón de encendido y así vamos a poder entrar al modo recovery ahora nos desplazamos donde dice wip data con encendido bajamos y con encendido seleccionamos luego con encendido la primera opción para que el dispositivo se reinicie cuando ya se reinicie y ya lleguemos lo que es a inicio entonces lo que vamos a hacer es ejecutar lo que es la herramienta vamos a ejecutar la herramienta esta es la herramienta que vamos a utilizar en este vídeo tutorial cuando ya la ejecutemos y conectemos el dispositivo le vamos a dar a esta opción la tercera de la última nos vamos al navegador y vamos a escribir davis el sal cual aparece en pantalla seleccionamos de primero nos llevaría lo que es a la página oficial seleccionamos la entrada que dice apps davis el día que vamos a poder encontrar la herramienta y va a comenzar a leer lo que es nuestro dispositivo va a leerlo y te saldría lo que es un código qr vamos a darle clic para que vean lo que vamos a hacer bueno vamos se va se está ejecutando aquí va a salir lo que es el código qr cuando esté ese código qr entonces lo que vamos a darle en pantalla vamos a darle varias veces vamos a darle clic listo ahora lo que vamos a hacer es escanear lo que es ese código lo escaneamos el dispositivo tiene que estar sin redes de wifi luego que escaneamos el código qr ahí si tenemos que conectarnos lo que es a la red de wifi cuando ya estemos conectados cuando estemos conectados entonces vamos a esperar que el dispositivo haga todo su proceso esto es un proceso muy rápido muy sencillo por eso es recomendable siempre ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final para que puedan solucionar lo que es este bloqueo de su dispositivo cuando llegue aquí le vamos a dar en siguiente luego te llevaría lo que es a este otro apartado donde vamos a terminarlo de configurar esperamos unos segundos vamos a esperar quedamos aquí dice continuar esperamos otro segundo aquí vamos a esperar otro segundo y aquí ya nos tocaría hacer el siguiente proceso damos siguiente y entonces ya nos daría lo que es nos llevaría lo que es a la cuenta de para configurar el dispositivo pero que vamos a hacer vamos a irnos lo que es a la primera opción que es el dispositivo que estamos este dispositivo tiene android 14 vamos a seleccionar la primera y para lo que tienen android 12 y 11 que son la quinta la quinta y la sexta le damos clic a la primera que es android 14 le damos permitir le damos permitir acá no le damos permitir automáticamente el dispositivo se reiniciaría cuando ya se reinicie por completo nos llevaría lo que es a inicio vamos a esperar unos segundos aquí esperamos unos segundos vamos a ir adelantando el vídeo para vamos a ir adelantando lo aquí están ahora nos llevaría aquí le damos y aquí le damos en aceptar y así de fácil y sencillo hemos recuperado lo que es nuestro dispositivo la recomendación siempre no formatear el dispositivo por seguridad ni tampoco actualizarlo a la última versión no actualizarlo no restablecerlo ya que por seguridad y como pueden ver aquí el dispositivo está totalmente listo para poder usarlo